Vamos a terminar el programa, lo que nos falta es que imprima el saludo, eso ya lo sabemos hacer, lo hacemos con alert y aquí el mensaje. La única diferencia con el print de input es que nosotros aquí no vamos a poner los literales separados por comas y que él nos meta un blanco. Nosotros tenemos que hacer la concatenación y nosotros controlamos los espacios en blanco, dejo este espacio en blanco aquí, aquí utilizo el más como operador de concatenación y aquí pongo la variable nombre y le doy a run, ¿cuál es tu nombre? mon, hola mon. Y si le doy a run, como ya hemos visto, y le digo que mi nombre es mon y le doy a cancelar, me va a decir hola null, y si le doy mi nombre y directamente le doy a cancelar, me va a decir hola null, pero esto ya sabemos por qué es. Lo salvo, lo dejo de guardadito y nuestro primer programa está terminado.